Sí, esta semana es un poco más intensa que el resto y todo lo que conlleva un derbi que no olvido hace muchos años que no se juega, pues la gente está con muchas ganas, con mucha ilusión, sobre todo esperando a que llegue la hora del partido que al final es lo importante, los 90 minutos de juego y bueno, orgulloso de poder disfrutar de un derbi. Seguro que va a haber un ambiente espectacular, hace ya días que se han agotado las entradas y bueno, desde aquí, desde el Real Oviedo deseamos que nuestra gente disfrute. Sabemos que el juego está muy concienciado, nos jugamos tres puntos, pero bueno, es un partido con una carga emocional importante y bueno, hasta ahora el partido trabajando con normalidad, una semana en cuanto a deportivo con la misma rutina, sin ningún cambio y bueno, sí que alrededor hay cosas diferentes, hay más expectación, pero son 90 minutos un partido y tres puntos. El Oviedo está quizá en uno de los mejores momentos de forma del campeonato, llega por encima del Sporting, pero en estos partidos no sé, porque tienes bastante experiencia, si eso influye o se queda de lado. Bueno, las rachas siempre son importantes para tener confianza y para las dinámicas del equipo y nosotros llevamos una buena racha sin, digamos, desde Valladolid, sin una derrota y eso pues bueno, afianza el trabajo que se hace, para los jugadores siempre el motivo de confianza y de refrendar el trabajo que durante la semana se prepara y bueno, los derbis son especiales, ¿no? Y sabemos que son partidos que tienen más tensión de lo habitual y lo más importante es gestionar eso, ¿no? Es tomarlo como un partido más, aunque sabemos que en el fondo no lo es, que lo que representa ese partido, esa posible victoria, pues es mucho más para nuestra gente y vamos a luchar con todo para que así sea y bueno, desear que haya un buen partido, que haya sobre todo deportividad, que la gente disfrute y por supuesto que se queden aquí.